Cada 40 minutos a la Juelen se marca un gol en el campeonato nacional y eso lo confirma como el equipo más contundente. Se llena mucha confianza de que el equipo está generando opciones de gol, está llegando mucho al área rival y eso es importante en el fútbol. Esta es la versión más goleadora de Andrés Carevic al frente del cuadro roquinegro. En la apertura 2019 marcó 49 goles, en el clausura 2020 42, 36 en la apertura 2020 y 49 en el clausura 2021. Actualmente tiene 48 en 21 partidos. Sí, al final es un poco mejor porque ya había algunos que lo conocían y sabían el entrenamiento de él, pero creo que al final todos tratamos de siempre hacerlo mejor. El último juego será contra Guadalupe y con solo mantener su promedio estaría alcanzando por primera vez los 50 goles en fase regular. Y bueno, ahora somos más ofensivos, creo que pasamos más en la otra media cancha del rival que atrás nosotros, por ahí que sí la pasamos mal a veces atrás, pero no como en torneos pasados. El mejor anotador liguista es Johan Menegas con 15 y luego el volante Aarón Suárez con 8 goles.